Gracias Horro, La Pal, Santa Cruz Y toda Bolivia Venga de mi orgullo Que se caminaría sola Y de su amor me vi olvidando Y de su amor me vi olvidando Venga de mi orgullo Que se caminaría sola Y de su amor me vi olvidando Y de su amor me vi olvidando Pero me doy cuenta que sin ti Yo ya no podía ser feliz Pero me doy cuenta que sin ti Yo ya no podía más vivir Pero me doy cuenta que sin ti Yo ya no podía más vivir Cegada en mi orgullo Quise caminaría sola Pensando Pensando Yo no más necesitar de que no soy Pero me equivoqué Me equivoqué Ahora sé perfectamente Que sin ti No puedo vivir No puedo vivir Tú eres la razón de mi existencia Tú eres la razón de mi vivir No puedo 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 vivir Y de su amor me vi olvidando Y de su amor me vi olvidando Y de su amor me vi olvidando Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podía ser feliz Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podía más vivir Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podía ser feliz Pero me doy cuenta que sin ti yo ya no podía más vivir Un grito de jubilón, un grito de llena, poder de Dios Así cantamos, así cantamos, llora para cantar Tú eres mi vida, tú eres mi amor, y te amo y te adoro a mi Jesús Tú eres mi guía, tú eres mi luz, sin ti ya no puedo caminar Tú eres mi vida, tú eres mi amor, y te amo y te adoro a mi Jesús Tú eres mi guía, tú eres mi luz, sin ti ya no puedo caminar Sí, mi Señor, tú eres mi vida, tú eres mi luz, tú eres mi amor Por eso te canto, del corazón Vamos, anunciadora de tu amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!